Hello sabrosuritas de Lodiflame, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Yo aquí la verdad es que ya no les he hecho muchos videos porque me canso mucho al hablar y aunque bueno, estos los puedo editar, este bebé me tiene ya súper, súper, pues gorda y la verdad es que ahora sí ya me canso mucho, ya faltan solamente cuatro semanitas para que conozcamos a la mini sabrosurita y pues la verdad yo estoy muy feliz y muy contenta pero pues me canso mucho, por eso los tengo medio abandonados pero seguimos trabajando muy arduamente en el Lodiflame. Y bueno, este video es porque ustedes me lo pidieron, porque quieren saber cómo es que prospecto, cómo es que les digo, qué les digo, cómo es que sigo generando chicas y chicos ahorita para el negocio Lodiflame, así que bueno, pues no te lo puedes perder, quédate hasta el final de este video y te voy a dar mis tips y pues vas a aprender todo de cómo le hago yo. Bueno, para empezar te quiero decir que ahorita que estamos aquí en la cuarentena y que estamos encerrados aquí en la casa, pues la única forma que tenemos de prospectar es en las redes. Entonces lo que tratamos de hacer es buscar las redes sociales más concurridas y con mayor cantidad de personas que están conectados durante el día. En especial yo voy a empezar con la primera, que es la número uno, que es Facebook. La mayoría de las personas que yo recluto vienen de Facebook y cómo lo hago y qué les digo. Lo primero que tienes que hacer es tener tu página de Facebook del negocio que tú tengas. Obviamente estamos hablando de aquí de Lodiflame, entonces yo te recomiendo muchísimo que la página de Lodiflame que tú tengas tenga tu nombre, porque es lo que te va a diferenciar de las demás páginas. Hoy en día hay muchísimas páginas de otras marcas como Abón, Natura, Mary Kay, Tupperware, Herbalife, etc. O sea, todos estamos manejando el negocio de redes y de multinivel por medio del Facebook. Entonces vas a encontrar cantidad de páginas de la marca en la que tú estás, que en este caso pues es Lodiflame. Entonces es importante o es mi recomendación que yo te doy que pongas tu nombre, para que así te puedas diferenciar de las demás líderes y de las demás personas que están reclutando. Para anunciarte en Facebook hay dos formas, una que pagues y una que sea orgánica. Si tú quieres pagar, puedes decidir pagar desde 100 pesos al mes. Tú puedes elegir hacer un anuncio que te cueste, pero te cuesta más o menos como 24 pesos al día. Y pues a veces te tengo que decir ahorita ya con tanta competencia, te llegan dos mensajes, tres mensajes. Y pues de esos tres mensajes a veces no se quieren inscribir, a veces sí se quieren inscribir. Entonces ya la publicidad pagada de repente funciona, de repente no. Te puedes esperar y tienes que estar consciente que vas a invertir dinero. Segundo punto es que hagas publicidad orgánica. Publicando cosas de manera orgánica, de manera natural. Puede ser artículos, puede ser productos, puede ser testimonios que tú tengas o que puedas compartir de otras personas ahí mismo en tu página. Puedes escribir cosas que atraigan la atención de las personas. Y así Facebook ve que es una página activa, que es una página que no está abandonada y que no nada más quieres recibir, sino que también estás dando información. Y por ende, Facebook empieza a pasar tu página a otras personas que tienen como intereses mismos de los que tú estás ofreciendo sin pagar absolutamente nada. ¿Cómo lo puedes lograr? Bueno, pues tienes que estar al pendiente de los grupos, inscrita o que estés dentro de algún grupo en donde haya personas con intereses a trabajar. Por ejemplo, hay muchos grupos de mujeres que se llaman mamás, que se llaman empresarias, que se llaman compartiendo cosas, etc. Aditas, no sé. Entonces, en tu ciudad debe haber algún grupo en donde se reúna mucha gente que venda, que promocione, que marcas, que esté buscando trabajo. Entonces, es estar dentro de esos grupos y que las notificaciones que tú, que a ti te lleguen, las estés revisando continuamente. Entonces, cuando una persona te dice, pone, oigan, ¿alguien sabe algún trabajo desde casa? Entonces, tú tienes que estar listo o lista para mandar la información de Oriflame y decirle, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que entres a trabajar aquí conmigo porque aquí vas a trabajar, vas a ganar súper bien, vas a trabajar en tus tiempos libres, etc. Ahorita vamos a hablar de qué es lo que yo les digo. Y estarán todas esas personas que están en busca de trabajo y sobre todo ahorita que quieren trabajar desde casa, contestarles y motivarlas a que inicien su propio negocio e invitarlas a que sea contigo. Entonces, siento que eso está funcionando más ahorita. ¿Por qué? Porque vas directo a la persona que ya tiene el interés, la convences y además es gente, no sé por qué, siempre la gente que consigues en grupos son gente que quiere hacer el negocio y hace crecer tu red. Entonces, eso te ayuda a que tu red crezca y no solamente a conseguir vendedores o vendedoras. Otra opción que yo ya les había dado para Facebook, en un video que aquí tengo que cómo prospectar en Facebook, aquí en mi canal de YouTube, es que tú te acerques a las amigas de tus amigos. Pero si tú tienes contacto, por ejemplo, con 20 amigas en el Facebook y tú te metes a sus perfiles y ves que ellas también tienen muchísimas amigas, entonces tú nada más avísale a tu amiga que le vas a escribir a sus amigas para mandarle los catálogos y para decirle si quieren comprar en línea o si quieren unirse a la empresa. ¿Te molestaría, amiga? Yo les digo así, Oye, amiga, fíjate que estoy buscando líderes para que se unan a mi red y porque ya que tú no has querido hacerme caso y todo, estaba pensando que les puedo mandar un mensajito a tus amigas, ¿no te molestaría? Y te van a decir, no, claro que no, tú mándaselos. Nada más es un mensajito corto y pues los catálogos, a ver si quieren comprar o si quieren unir. Sí, mándaselos. Y entonces ya cuando te dice que sí, te vas a meter a la página de tu amiga y si tiene así, claro, si puedes ver sus amigos porque hay gente que los bloquea para que no los veas, le vas a escribir a cada persona y le vas a decir, Hola, ¿qué tal? Soy amiga de fulanita. Y te quería mandar estos catálogos porque me gustaría invitarte a que consumas estos productos que son naturales y orgánicos, son europeos, de una calidad extraordinaria y adquiriendo la membresía te salen con el 30% de descuento y además no tienes que ir a ningún lado, te llegan hasta tu casa. Entonces ahorita los puedes adquirir desde tu casa sin ningún costo y pues aquí estoy para servirte, te mando los catálogos y si te interesa, es súper rápido, lo puedes hacer por WhatsApp y aquí ando a tus órdenes. De verdad, eso está increíble porque vas haciendo cadenas, o sea, te vas metiendo al Facebook, del Facebook, del Facebook y de verdad que consigues gente que sí quiere y es una buena forma de prospectar. Ahora, ¿yo qué les digo cuando ya puedo contactarme con la persona? Lo primero que le tienes que decir a la gente es que les estás invitando a una oportunidad, pero no una oportunidad de volverse rico ni de, no, es que esto es lo mejor y fíjate que te va a ir súper bien y vas a ganar muchísimo dinero y aquí hay gente que gana 300 mil, 400 mil, porque realmente sí es verdad. O sea, nosotros que estamos en Oriflame sabemos que hay gente que gana muchísimo, pero nosotros no queremos espantar a la gente, nosotros lo único que buscamos es primero tener un contacto con esa persona y que esa persona entienda de qué se trata nuestra empresa, qué producto vendemos y qué calidad de todo tiene nuestro producto, qué precio, de qué están hechos, de dónde vienen, cómo los repartimos, cómo los vendemos, cómo meten pedido, todo esto es lo que les debe interesar al principio. Entonces, ya sé que lo ideal es buscar líderes y buscar gente que quiera hacer el negocio como nosotros, pero por experiencia se los digo, se espantan. Entonces, lo primero que tienes que hacer cuando alguien te pregunta, ¿me puedes dar informes? Es decirle, claro que sí, mira, la empresa es una empresa europea de productos naturales, orgánicos. Ustedes saben que sí manejamos algunos químicos, pero son cantidades súper mínimas. Súper mínimas. Entonces, realmente Oriflame es muy natural. Entonces, eso lo tiene que entender la gente. Y decirles también que la calidad es europea, porque no es la misma la calidad mexicana ni estadounidense con la calidad europea. Los productos que vienen de Europa son extremadamente cuidadosos de no tener sustancias nocivas para la piel. Es una empresa que no hace experimentos en animales y que trabaja con puras plantas, frutas, vegetales. Entonces, es importante primero decirle eso. Después, platicarle bien del negocio. A continuación le tienes que explicar las tres formas de ganar de Oriflame. ¿Cómo ganamos? Primero, ahorrando, porque cuando compras tus productos... Porque cuando compras tus productos, compras con un 30% de descuento, ya teniendo la membresía. Segundo, ganamos vendiendo. Porque cuando tú vendes, también ganas el 30% de cada producto que vendas. Pero aparte, hay promociones, hay productos que les podemos ganar el doble, el triple o hasta más. Me ha pasado, por ejemplo, con la cremita universal, que a veces nos cuesta solamente 23, 25 pesos y la vendemos en 100 pesos. Entonces, la verdad, es una maravilla, porque le puedes ganar muy bien a tu pedido y puedes agarrar productos a los que les puedes sacar súper bien. Los perfumes, por ejemplo, de 130 pesos, luego los podemos vender en 300 pesos. O sea, son pesos mexicanos. Pero además, lo increíble es que están tan económicos, pero tan, tan buenos, que dices, ¡guau! O sea, yo por este perfume sí pago 350 pesos porque huele rico, porque vale la pena, porque es un buen perfume. Entonces, esa es la segunda forma de ganar. Y la tercera forma de ganar, y la más importante, es, pues, invitando personas. Invitando a que la gente consuma, venda o invite. Entonces, tú le dices eso a la persona que tiene tres formas de ganar, ¿cómo son esas tres formas? Y le dices, y bueno, y a lo más importante es que puedes comprar, lo más importante es que no hay pedido mínimo y puedes comprar desde una, desde una sola cosa hasta tu pedido completo. Entonces, la gente como que se interesa, le puedes dejar ahí los catálogos, los links, porque por Facebook no se puede mandar en PDF, le mandas los links, y pues ya la persona empieza a ver, le empieza a gustar, y te dice, ¿sabes qué? Sí me gustó. Oye, ¿sabes qué? Tengo esta duda. Y ya le vas resolviendo sus dudas. Pero es una manera excelente de prospectar. Es gente que desconocida. Yo siempre les he dicho que a mí no me funciona o no me ha funcionado invitar a gente conocida, familiares, amigos. Realmente son muy pocas las personas conocidas que han entrado. Pero lo que sí funciona mucho es conseguir gente que tú veas que tiene como esa chispa para los negocios, que tiene esas chispas de los business, y que realmente va a ser una persona que te aporte y no nada más que te esté quitando el tiempo o que nada más le quiera hacer al menso por ahí. Entonces, bueno, eso es lo que yo les digo en el Facebook. El canal de YouTube también es una buena forma de prospectar. ¿Por qué? Porque de repente llega a haber gente que se interesa porque está viendo tus videos, porque está viendo tus unboxing o está viendo lo que subes y todo. Pero sin embargo, pues tendrías que delimitar muy bien tus videos para que sean nada más de tu país. Porque cuando quieres reclutar de otros países, en primera necesitas hacer 12% para poder reclutar de otros países. Y en segunda te pagan en base a la moneda de la persona que entró. Entonces, yo ya lo experimenté en Colombia. No le gané mucho. Te quita mucho tiempo porque tú no sabes cuáles son las promociones de allá. Tienes que estar metiéndote a ver cómo cómo hacen su trámite de crédito allá, etcétera. Entonces, yo no les recomiendo mucho que se metan en esos rollos. Y yo creo que debemos enfocarnos en el país en el que estamos para darles una atención completa a los socios y que además estemos familiarizadas con todas las promociones y todo lo que hay dentro de nuestro país. Entonces, YouTube, a mí me gusta mucho. Yo inicié en YouTube porque tengo un canal de cocina desde hace ya voy para tres años. Entonces, cuando yo inicio en Oriflame, pues digo, ah, pues voy a hacer un canal. Pero la intención no era prospectar, sino más bien capacitar a toda mi gente, a todos los que me están viendo. Porque mucha gente de la que me ve, pues están en mi red. Entonces, es una forma como de tener ese contacto en vivo y a todo color. Y además que ustedes puedan buscar el video y repetirlo y repetirlo o compartirlo para que realmente les funcione y les ayude. Y, pues, del YouTube me han llegado a lo mejor en estos dos años que ya voy a cumplir como cinco personas. Entonces, no es un canal de red social que yo recomendaría para prospectar, pero sí lo recomiendo para capacitar, para capacitar a tu red, para hacer contacto con tu red. Y, bueno, ya tú decides si prefieres YouTube o prefieres Facebook. Vean qué panzuta. Nada más me estoy viendo en la cámara y digo, ay, esto ya está muy grande. Otra red social que voy a recomendarles es Instagram. Instagram ahorita está en su mero apogeo. Yo sé que son puras fotos, que son realmente fotos y videos en donde no se puede comentar mucho. El anunciarse pagando en Instagram sí es costoso. No es barato como en Facebook. Te absorbe muy rápido lo que tú inviertes en Instagram. De efectivo, puedo decir que si tú lo que quieres es vender, por ejemplo, la malteada o puedes vender un producto, sí. Pero para buscar vendedoras, yo ya lo intenté. Gasté, sí será hasta mucho dinero. Alrededor de, no sé, unos 200 pesos por dos días, por ejemplo. Y no obtenes a veces nada. Entonces, siento que es mucha inversión como para que puedas ocupar Instagram para reclutar. Sí, eso pagando. Pero sin pagar, Orgánica está excelente. Porque fíjate, a lo mejor tú no tienes tantos seguidores en Instagram, pero tú puedes seguir a varias personas. Y si te aceptan, ya con eso, tú puedes estar mandando mensajes y mensajes y mensajes del link del catálogo y puedes estarles diciendo, oye, ¿ya conoces Oriflame? Oye, ¿ya conoces Oriflame? Yo lo he hecho y te voy a explicar qué les digo. Yo les digo, hola, ¿qué tal? Soy, me llamo Fulanita y trabajo en Oriflame, una empresa de productos orgánicos y naturales. Te dejo el link del catálogo por si te gustaría probar los productos, conocerlos, vender o consumir. Puedes comprar desde una cosa y los productos te llegan hasta tu casa. Punto. Eso es todo lo que les digo y hay gente que sí me contesta y me dice, ay, gracias, y ya, nada más me dice eso y nunca más me volví a escribir. Hay otra gente que me dice, sí me gustaría tenerla en mi embresía. ¿Cuánto cuesta y qué tengo que hacer? Y ya le explico y le pido su WhatsApp. Siempre pido el WhatsApp porque por WhatsApp es más fácil prospectar, es más fácil explicar y es más fácil todo y que te manden los documentos si es que van a querer ingresar o que quieran crédito. Como que todo es más fácil. Entonces siempre yo les pido su WhatsApp y por ahí me las jalo y ya. Entonces, eso es lo que les digo. O sea, empiezo a decir como, voy como concisa de lo que es la empresa, cómo la tengo que hacer y ya después es cuando ya empiezo a resolver dudas. Si tú inicias, ya sea en cualquiera de estas tres redes, a contarles absolutamente todo desde un principio, es demasiada información, la saturas a la persona y te deja en visto. ¿Qué pasa cuando te deja en visto? De 20 mensajes que te pueden llegar en una semana o que puedas conseguir en una semana, casi 15 van a dejarte en visto. ¿Pero por qué? Puede ser porque realmente nada más están viendo a ver qué buscan en la red. Dos, no tienen tanta necesidad. Tres, les escribiste demasiado y se aburrieron y ni siquiera leyeron y les dio hueva. O cuatro, sí leyeron, pero se ocuparon y se les olvidó. Entonces, yo te sugiero que después de que ya les hayas escrito y que te dejaron en visto, un día después o dos días después les escribas hola, oye, siempre si te interesó entrar a Oriflame. Oye, hola, ¿qué te pareció la información que te mandé? Oye, hola, ¿cómo estás? Si vas a querer saber más de Oriflame. Y entonces, es así como vuelves a captar su atención porque mucha gente que preguntó, se salió de Facebook, le enviaste el mensaje y luego ya no se metió. Ahí te aparece cuando alguien ya lo vio en visto, pero si no, ya lo vio. Pero si ni siquiera lo ha visto, ahí no te va a aparecer la foto de la persona que ya lo leyó. Entonces, es importante que le vuelvas a escribir para que esa persona vuelva a ver el mensaje o la respuesta que le mandaste. El chiste es estar al 100 y el chiste es estar viendo cada día tus redes sociales. Es dedicarles tiempo. Luego me dicen, es que yo trato y las invito, pero nadie me hace caso. Bueno, lo primero que tienes que hacer es una retrospección de cómo lo estás trabajando. Si tú me dices que nadie te hace caso, entonces nadie cuántas personas significan. O sea, a cuántas personas les estás hablando. Yo siento que a lo mejor solamente les estás mandando el mensaje como a tres personas a la semana y de esas tres personas no quisieron y ya, lo dejaste por la paz. Pero te voy a decir algo, la regla de esto del negocio multinivel es abrir la boca todos los días con muchas, muchas personas. O sea, no nada más es estar buscando los mensajes que te lleguen, la gente que te contacte directamente a tu página. Es que tú tengas que dedicarle tiempo a esto, que tengas que más o menos dedicarle una hora mínimo a Auriflame y ponerte a publicar en grupos, a buscar gente, amigos, a publicar en Instagram, a publicar en tu página. A ver, ¿realmente lo haces? Porque si lo haces y aún así no estás, o sea, si lo haces diario y aún así no estás generando por lo menos dos socias a la semana es que algo estás haciendo muy, muy, muy mal porque no conozco a nadie que esté al 100 en su página y no genere ni una persona. A lo mejor, si es que es tu caso, a lo mejor cuando la gente te contacta no te ve el entusiasmo y como que estás dudoso o dudosa y como que tú misma ni siquiera tienes confianza en ti mismo. entonces si no tienes confianza y no proyectas emoción ni nada de eso pues la gente como que se va y no le va a interesar nada de lo que tú le propongas. Entonces, yo creo que debes de tener confianza uno, ahí uno no, yo, ¿cuál es? ¿cuál es? Yo creo que debes de tener confianza uno, el segundo paso yo creo que debes de ser constante que sería el dos y la tercera es que no abandones a las personas que ya se pusieron en contacto contigo. O sea, una vez que ya están en contacto capta su atención y no la sueltes. Tampoco seas engorroso o engorrosa y estés de rogón. Y aquí viene la última cosa que te quiero platicar que yo aplico y que yo siempre les digo y que quiero que también entiendan. Yo se los digo a mi red y se los digo a todos los que me están viendo. Cuando tú llegas a una empresa tipo como la de Oriflame una empresa multinivel una empresa de red una empresa en donde tú estás ayudando a los que están abajo de ti y ellos te están ayudando a ti es una empresa de bendición. O sea, no importa la marca en donde estés. Si es una empresa así que te da premios que te da viajes que te paga dinero solamente por invitar gente y que además no tienes que invertir te presta desde un principio para que inviertas porque yo conozco muchas marcas de multinivel y esas marcas tienes que invertir de tu dinero tienes que salir a entregar tienes que salir aparte de prospectar llevarles el pedido a las que prospectaste es mucho 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 el trabajo que haces tanto físico como mental como todo y aquí en Oriflame no. Si tú conoces una empresa como en la que yo estoy como en la que estamos nosotros que estamos en Oriflame y entonces aún así tú tú encuentras una persona que te pone peros como por ejemplo oye es que ponen muchas piden muchas cosas para el crédito ay no sabes qué si me rechazaban mi crédito pues mejor ya no yo no tengo aval ¿cómo puedo vender? y no tengo dinero ¿cómo funciona el crédito? te dicen y tú le dices no pues funciona a 20 días a partir de que haces el catálogo ay pero ¿cuánto se tardan en entregarte tu pedido? a veces 5 días a veces 4 depende de donde vivas ay entonces me quedan menos días todas esas alegorías todas esas cosas que te dice la gente es gente que se pone desde un principio obstáculos pero sobre todo es gente que cree que nos está haciendo el favor a nosotros que le está haciendo favor a la empresa aquí tenemos que entender todos los socios que ya estamos en Oriflame y que queremos hacer el negocio de redes que no nos hacen el favor nosotros hacemos el favor de compartir la oportunidad que Oriflame me está dando ni siquiera nosotros hacemos el favor Oriflame es la empresa que da el oigan escuchan la musiquita de los helados no manches aquí en México se escucha la musiquita de los helados bueno eso con este fondo de la musiquita de los helados entonces les digo nosotros somos unos mensajeros somos unos portadores de la oportunidad que Oriflame les está dando a toda la gente ahorita es una oportunidad increíble porque estamos en casa estamos hay gente que se quedó sin dinero hay gente que está pasando por una situación económica bastante precaria que con trabajo se está sacando para sus gastos hay gente que realmente la está pasando mal pero si tú llegas y le dices oye trabajando desde tu casa vas a generar a partir de cuatro mil cinco mil diez mil pesos cada veintiún días ni siquiera es cada treinta días cada veintiún días y todavía te pone peros es una persona cerrada que no tiene ganas de salir adelante que no tiene ganas de hacerse rico nunca que no tiene ganas de tener prosperidad o que simplemente no se cree capaz de lograrlo o de hacerlo entonces tú no puedes estarle metiendo la emoción y estarle metiendo como la la motivación a las personas para que crezcan para que sean triunfadoras para que sean vendedoras para que hagan dinero o sea de verdad quien quiera entrar a este negocio bendita la hora en la que tomen esa decisión porque les va a ir súper súper porque es maravilloso que te puedas bañar gratis con Oriflame que de repente ya tus pedidos te salen gratis porque con lo que te pagan lo pagas y tienes champú pasta de dientes jabón perfumes cosméticos malteada vitaminas este omega 3 todo para tu casa gratis eso es una bendición entonces quien está haciendo el favor a quien nosotros a ellos o ellos nos lo hacen a nosotros entonces no ruegues no tienes que verte como urgido de oye si me vas a mandar tus papeles oye ya pasaron dos días y no me has mandado tus papeles oye ya pasaron cuatro días y no me dijiste oye me dejaste en visto y ya te escribí tres veces no solo es una vez si ves que no te contestan sorry ya bye te pierdes la oportunidad las oportunidades pasan solamente una vez en la vida y quien se acerque a ti aprovechando la oportunidad le eche ganas y demuestre que realmente está en este negocio porque está valorando la empresa y todo te juro que te va a hacer crecer y te va a dar muchísimo gusto a ti ver crecer a esa persona que empiece a ganar dinero y es maravilloso poder ayudar a las personas por medio de una empresa así ahorita es una buena oportunidad para que empecemos a reclutar de esa forma para que compartamos la oportunidad y no pienses que esto se va a acabar que la oportunidad de Oriflame se va a acabar que ya hay muchas personas en Oriflame porque hay miles de personas en todo el país miles 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 bueno millones pero para todos sale el sol para todos y todos podemos ayudarnos entonces bueno pues espero que te hayan servido mucho estos consejos es así como yo me comunico con la gente que conozco con la que no conozco siempre hablándoles de con claridad siempre hablándoles con respeto pero sobre todo poquito clarito y si quieren si no sorry bye ok y pues ya que están contigo tratarlos como se debe seguir apoyándolos no nada más es de meterlos ay ya están en Oriflame ya me van a pagar porque me tuvieron pedido y ya bye no es estar viendo que realmente estén felices que les llegó su pedido que paguen su deuda si es que tienen crédito y que vuelvan a meter pedido es estar al pendiente de tu negocio porque un negocio es como una tienda el que tiene tienda que la atienda y el que no pues que no la tenga pero no puedes meter a gente y después la olvidas y ya como ya cobraste ya porque entonces nunca vas a crecer porque siempre esas personas que olvidaste van a dejar de pagar y todo y otra vez tienes que reclutar para volver a estancarte en el mismo nivel o sea es estar diario programarte y organizarte con dar un seguimiento a tu equipo con hablarles con motivarles con que paguen y al mismo tiempo estar reclutando más espero que te hayan servido todos estos consejos sabrosurita no saben cuánto tiempo me tardé en hacer este video porque les digo que tengo que estar haciendo pausas pero lo hago con mucho cariño para todos ustedes échenle ganas y pues a darle concéntrense concéntrense y realmente échenle ganas y si son de esas personas que dejan todo para después pues no van a poder llegar a ningún lado y si son de esas personas que dejan todo inconcluso y se arrepienten y dicen ay no no la hice para esto pues tampoco lo van a lograr y no van a llegar a ningún lado y si son de esas personas pues que Dios las bendiga verdad que encuentren otro trabajo cuando acabe todo esto y si son de esas personas como yo que estamos aprovechando la oportunidad de estar en casa con nuestros hijos con nuestros cansancios y trabajando desde la comodidad del celular y de la computadora pues vénganse a la Oriflame échenle ganas con nosotros y sigan ganando dinero y productos gratis nos vemos en el próximo video de Pretty Pat hasta la próxima sabrosuita los amo besos bye